Hola que tal, mi nombre es el chef Israel y el día de hoy vamos a preparar una mayonesa, para la mayonesa vamos a utilizar dos yemas de huevo, vamos a utilizar jugo de limón y vamos a utilizar 250 mililitros de aceite, lo primero que vamos a hacer nosotros es remontar nuestras yemas, vamos a mezclarlas y vamos a incorporar como lo hicimos con la vinagreta en forma de hilo la grasa y nosotros vamos a empezar a batir, tenemos que hacerlo de una manera en la que no se exceda la grasa, si no, nosotros vamos a empezar, no va a salir nuestra preparación por el motivo de que va a tener exceso de grasa, se nos va a empezar a ver como líquida, aquí vamos a ir batiendo, recuerden que esta es una salsa blanca, es una salsa emulsionada, a base de huevo, se pueden ayudar con un compañero o con un trapo en la parte de abajo, si ven aquí va cambiando la textura, va cambiando el sabor, el color perdón y se va haciendo una mezcla más pesada. La técnica para batir es que ustedes no muevan el brazo, sino solamente la muñeca, si no, vamos a cansarnos y no vamos a poder terminar nuestra mayonesa, vamos a incorporar un poquito más de aceite, vamos a mezclarlo, aquí vamos a seguir batiendo y vamos a tener la textura de la mayonesa. Ok, si vemos aquí la textura que tiene, es una textura espesa, como la mayonesa, aquí podemos ver, está espesa y en este punto yo le voy a agregar un poquito de jugo de limón, si es muy importante que el limón tampoco lo excedan, porque puede bajar nuestra preparación. y así queda nuestra mayonesa. Especiales